Bueno, ya, mejor vamos a darle al todo al público, pues, opciones desde hoy lunes de las actividades que puede realizar para el siguiente fin de semana. Me parece muy bien, vamos a conocer Valemar, que nos tiene la obra Locos por el Té. Me parece muy bien. A ver, Gamna Stahl. Vamos a conocer Valemar. Oye, si la haces. Una de las puestas en escena más divertidas y con más éxito actualmente en la Ciudad de México es Locos por el Té, protagonizada por la señora Susana Alexander. Pero es el elenco que nos cuenta acerca de por qué es que no deben de perderse esta puesta en escena. Bueno, es una comedia muy profunda que habla, no, es una comedia que se trata del montaje de una obra, entonces es una obra dentro de una obra de teatro. Y en lo que radica la comedia es que todo el mundo está completamente incomunicado y cada quien tiene una versión de lo que es esta historia, cada quien tiene algo que quiere expresar. Hay actores primerizos, actores que llevan muchísimos años, actores que antes tenían un lugar muy importante y que de pronto la carrera se les cae completamente. Entonces es una obra muy rica. Claro que sí, yo soy Ricardo Massa e interpreto el personaje de Domingo y de Víctor Moreno. Víctor Moreno es un actor que siempre ha interpretado papeles que nunca tienen texto y por primera vez en esta obra de teatro en Locos por el Té le dan un texto. Y el personaje que interpreta es Domingo y Domingo es el mayordomo del Bodeville victoriano. Y bueno, yo represento al personaje Juan y Juan representa al personaje Jack Dalton y yo me llamo Jack Duarte, eso es muy confuso. Y Jack Dalton es el amante de Lady Puttington, que también es la persona que le va a robar las joyas a Lady Puttington, pero eso es algo que Juan aún no sabe. Sí, en realidad la gira empezamos en junio, es junio, la segunda semana de junio. La segunda semana de junio, vamos a Colima creo, ¿no? Sí. Vamos a Colima y de ahí la verdad no sé, no sé qué otras fechas tengan, pero la gira ya empieza. Exacto, si es que quieren que vayamos a su ciudad, nos pueden empezar a tuitear, tenemos un Twitter de la obra que se llama Locos por el Té, es Locos por el Té, así como son las palabras. Arroba Locos por el Té. Arroba Locos, P-O-R, Locos por el Té. También nos pueden visitar en nuestra página web que es mejorteatro.com, aparte de ver todo el repertorio que tiene Mejor Teatro, pueden checar la obra de Locos por el Té, en donde van a ver los horarios, van a ver los días, van a ver las promociones, que eso es increíble, mejorteatro.com. Sí, suscríbanse porque hay muy, muy buenas promociones que mandan por mail, entonces ahí se van a meter, ahí está un link que dice promociones y ahí ponen ustedes su correo electrónico y les va a llegar en esa misma semana alguna promoción para ver cualesquiera de las obras que tiene Mejor Teatro. Pero vayan a Locos por el Té. Yeah. Una obra de teatro de verdad, de verdad muy divertida que le va a sacar las risas a toda la familia, así que no duden en tomar un avión o un autobús y venir a la Ciudad de México para disfrutar de esta fabulosa obra de teatro. Yo me despido como siempre desde la Ciudad de México y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Oscar, oye, qué buenos actores, ¿eh? No, estábamos platicando, me estabas contando que, de hecho, el de ojos Duarte, qué bonitos ojos tiene, que ya estaba anteriormente en una agrupación. Él estuvo en un grupo musical, si no recuerdo cómo se llamaba el grupo, pero estuvo en un grupo y vimos a la señora Susana Alexander también, entre otros, muy buen elenco. Pues ahí está, para que tomen nota de las actividades que les vamos a ir diciendo durante toda la semana para que ya llegue el fin de semana y ya sepan qué hacer.